Muy buenas las tengas, mejor las pases, su compa Edgar, el potro Ponseca, control remoto, tardes de rodeo, ande en la calle en este momento y traemos por supuesto regalos para ti también a control remoto desde el centro de atención a clientes de Telcel, aquí en Plaza Encinos, nos trajimos la camiseta de tardes de rodeo, vente por ella y también por estas grandes promociones que tienen nuestros amigos de Telcel, porque seguimos compadre, seguimos en modo año nuevo y por supuesto que tú te mereces estar en la calle, estrenando el mejor smartphone y lo puedes adquirir, lo puedes tener con grandes promociones con nuestros amigos de Telcel, saludos a nuestros amigos también de la Power 98.3 y a todos ustedes amigos de la Super KT 88.5 y bueno recuerda que con nuestros amigos Telcel estamos en modo año nuevo y podemos recibir el doble de gigas y redes sociales ilimitadas para empezar este año, este año 2022 con el mejor teléfono celular Telcel, puedes contratar un plan Telcel Mix Sin Límite y recibir el doble de gigas durante todo tu contrato, hay excelentes opciones de smartphones que puedes llevarte también sin pago inicial o con pequeños pagos mensuales únicamente compadre, así como lo escuchas, además déjame te platico de esta gran promoción que tienen nuestros amigos de Telcel, en amigos sin límite puedes recargar 300 a 500 o 500 más bien, 300 o 500 y recibir el doble de gigas, así como lo oyes y que tal si recargas únicamente 200, bueno si recargas 200 pesitos puedes recibir 50% de gigas, así como lo escuchas, ¿Cómo está esto? Bueno pues si tu recargas por ejemplo los 200 pesos, por lo regular tu recibes 3 gigas, ellos te van a dar el 50% de gigas que es 1.5 gigas, lo cual se convierte compadre en 4.5 gigas, eso es lo que te van a dar en la recarga de 200 pesos, pero si quieres el doble y tu recargas 200 pesos, por lo regular agarras 4 gigas, con la recarga de 200 pesos pues te van a regalar el doble compadre y eso se convierte por supuesto en 8 gigas para navegar así como lo escuchas, así es que no te puedes perder esta gran oportunidad, ¿Qué tal si recargas entonces los 500? Podrías imaginar tu recibir el doble de 500 gigas, recibes 6 gigas cuando tu recargas 500, pero te van a regalar el doble, lo cual quiere decir que vas a recibir 12 gigas con tu recarga de 500 pesos, compadre, comadre, esta es una gran promoción que tienen nuestros amigos de Telcel, te recuerdo nosotros, continuamos al control remoto desde el centro de atención al cliente Telcel en Plaza Encinos, yo soy tu compa Edgar, el potro Foseca, y sigan por aquí en los sentidos de California Medios, la Super KT 88.5, saludamos también a todos nuestros amigos de la Power 98.3 hasta Mexicali, vamos a seguir en modo año nuevo con nuestros amigos de Telcel.